Pese a las cifras dadas por la Secretaría de Salud, en el año 2022 se han reportado 121 casos de personas que se han infectado con el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Es por ello que la gerencia de la Empresa Social del Estado S ha anunciado que se une al Día Mundial contra la lucha del VIH-Sida en el distrito. La Empresa Social del Estado Barranca Bermeja se vincula a la celebración del Día Mundial en la lucha contra el VIH-Sida de la siguiente manera. Tenemos en todos nuestros centros de salud, tanto los seis del área urbana como el centro de salud, el centro que corresponde al área rural, actividades como pruebas de tamizajes en VIH-Sida, capacitaciones sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual como lo es el VIH-Sida y también estaremos suministrando a nuestros usuarios preservativos. Actualmente, 72 hombres y 28 mujeres han adquirido este virus en Barranca Bermeja en edades de 31 años y 43 años de edad. Pese a la cifra, la AES va a realizar una jornada de capacitación y pruebas gratis en diferentes centros de salud. Realizarse la prueba, definitivamente tenemos que ser conocedores de nuestra condición de salud, asistir a las diferentes capacitaciones que habrán el día de hoy, no solamente la que estará ofreciendo la AES Barranca Bermeja en horas de la tarde, sino también la que ofrece la Secretaría de Salud y las diferentes actividades que ofrecen todas las IPS del distrito de Barranca Bermeja. Tenemos que conocer más sobre la enfermedad para poder restar los temores. El mensaje es claro al tener presente las recomendaciones para prevenir esta enfermedad, utilizando métodos como preservativos al momento de realizar actos sexuales con su pareja. Sin embargo, se llevarán a cabo en diferentes puntos de Barranca Bermeja tamizajes para detectar el SIDA en personas. Invitamos a toda la comunidad del distrito de Barranca Bermeja para que asistan a los diferentes centros de salud para que sean beneficiados de estas actividades hoy en el Día Internacional en la lucha contra el VIH-SIDA. La tasa de mortalidad está en un 25% de las personas que han adquirido esta enfermedad. Hasta el momento, se han registrado en el Hospital del Magdalena Medio 14 casos de VIH en 11 hombres y 12 mujeres y un caso en un menor de edad.